Explorando lugares históricos llegamos a la primera plaza de mercado que existió en la ciudad de Bogotá. Acompáñame a conocerla. Queridos seguidores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los saludo desde el barrio Las Cruces en su emblemática plaza de mercado, un lugar muy importante para la historia de nuestra ciudad. Empecemos hablando de su arquitectura porque no es una plaza de mercado común y corriente. Su estilo arquitectónico es muy cercano al Art Nouveau o Modernismo, un estilo que estaba muy de moda en la época en que fue construida, entre el año 1924 a 1928. Vamos a conocerla. El pavo real es símbolo de prosperidad y abundancia. Está presente a lo largo de esta majestuosa arquitectura, resultado de la mezcla de elementos medievales y clásicos. La historia de la plaza de mercado Las Cruces se remonta a la época de la colonia, cuando en los sectores aledaños al centro de la ciudad, se ubicaron comerciantes y campesinos que traían sus productos de regiones del oriente de Cundinamarca y algunos municipios de Boyacá. Amigos, me encuentro con la señora Nubia Lota. Ella trabaja desde hace mucho tiempo en esta plaza de mercado. ¿Desde hace cuánto trabaja su merced acá? Hace 40 años. ¿Hace 40 años? ¿Cómo era la plaza de mercado cuando usted llegó acá? En ese entonces se vendía el mercado en el piso. Había cualquier cantidad de vendedores. Venía mucha gente de todos los barrios a comprar. Existían los carros esperados. ¿De dónde traían el mercado para vender acá? Venían carritos de huaque, de fómeque, de chuachí. Venían carros de mesitas de colegio con banano, mandarina, mango, naranja. ¿Hasta qué año se vendía tanta comida acá? Hace 20 años. ¿Qué sucedió? ¿Por qué hoy en día está más sobra? Pues yo pienso que a raíz de tanto comercio que hay, de tanto flúor, de tanta tienda de barrio que hay, se ha perdido la tradición de la plaza. De todas maneras, su merced viene a dejar trabajar todos los días. Todos los días. Este es mi segundo hogar. ¿Y qué tal le va a dar? ¿Tiene mucho amor hacia la plaza de mercado? Yo sí. Sí, señor. Yo le tengo mucho amor a mi placita. Acá críe a mis cuatro hijos. Muy bien criados, educados, muy juiciosos trabajadores. ¿Por qué usted cree que es mejor comprar en una plaza de mercado? Porque es más económico. Da moñapa. Tenemos parqueadero gratis aquí en la plaza. Se lleva a domicilio sin valor. Excelente. Para que se animen a venir a comprar a la plaza de mercado de las cruces. Muchísimas gracias. Bueno, sí, señor. Desde la creación de la plaza de mercado de las cruces, muchas personas acudían a comprar sus alimentos y los comerciantes a venderlos. Tuvo su auge en sus inicios, pero también durante muchos años estuvo descuidada. La administración distrital realizó una intervención para recuperarla en el año 2008. Lo hizo dentro, pero si nos damos cuenta de su parte externa, está bastante descuidada. Su fachada está deteriorada en algunas partes. Hay que tener en cuenta que esta plaza fue declarada Monumento Nacional en el año 1983. Así que considero que deberían prestarle más atención al cuidado de su fachada y su arquitectura. Recorriendo la plaza de mercado nos damos cuenta que hay bastantes puestos que hoy en día estaban desocupados, ya que no vienen tantas personas como antes. Este fenómeno ocurre en muchas plazas porque las personas ahora prefieren ir a los grandes almacenes de cadena. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Grandes almacenes o plazas de mercado? Pero si esta es la primera plaza de mercado, ¿cómo se comercializaban los alimentos anteriormente? En la colonia, los primeros mercados eran realizados en la Plaza Mayor, actual Plaza de Bolívar. Cada viernes se reunían allí las diferentes clases sociales. Los productos que se clasificaban como perecederos eran vendidos al aire libre. Desde esta época se disparó el comercio y la Plaza Mayor dejaría de ser el único espacio para mercar. Los vendedores se trasladarían a plazas cercanas a iglesias para así llegar a convertirse en sitios que serían permanentes en la venta de productos agrícolas y cárnicos principalmente. Señora Jenny, ¿qué tal es trabajar en la Plaza de Mercado Las Cruces? Pues acá es muy bueno porque conoce a una gente, come lo que quiera comer, conoce todas las variedades de mercado que hay, interactúa con las personas. ¿Cuánto llevas trabajando en la Plaza de Mercado? Yo soy nacida acá, tengo 43 años acá. Mis padres son nacidos acá y pues nosotros también somos seis hermanos y todos somos nacidos acá. O sea, ¿los criaron en la Plaza de Mercado? ¿Los traían a trabajar? Nos traían a trabajar desde pequeñitos. ¿Y a ustedes les gustó trabajar en la Plaza de Mercado y continuó? Sí, claro, ya uno se acostumbra también a esto y ya es como el día a día de uno. ¿Ya que usted nació acá? Tengo hijos que también... ¿Trabajan acá y están conmigo? Los críe acá, pero no, no trabajan acá. Ya que a ustedes la crearon acá, ¿cómo era la Plaza de Mercado anteriormente? Pues anteriormente no existía, digamos tal cual así está. Eran puestos en tablas, por fuera de la calle y poco a poco pues las han ido arreglando las plazas. ¿Y qué tal le parece que quedó la restauración? Pues muy bonito, muy bonito porque pues igual aquí nos hacía falta de tomar un poquito de categoría también a este barrio que ha sido uno de los mejores, pero hoy en día pues está muy deteriorado. ¿Y cómo es hoy en día vivir en Las Cruces? Pues es un barrio muy bonito, o sea, acá es bonito, pero pues digamos la delincuencia ahorita está por todos lados. Siempre van a conseguir mercado fresco, nosotros todos los días bajamos abastos. Entonces traemos el mercado de abastos. Nosotros traemos el mercado de abastos. Todos los días bajamos y siempre el mercado está fresco, y digamos aquí nosotros no pesamos las cosas, sino también trabajamos como a paqueteado, alojo, entonces son cosas que digamos la gente no paga mucho, digamos así, cambian los supermercados y les pagan lo que es el peso. Sí, claro, sí, es verdad. Y acá rotamos nosotros mucho el mercado, todos los días llega un camión a abastecer acá. El simbólico barrio Las Cruces se fundó en el siglo XIX. En épocas de la colonia se consideraba que esta zona era completamente inhabitable por las grandes cantidades de arcilla y agua que había bajo sus terrenos. Al principio fue poblado por indígenas y comunidades pobres, pero lo que para unos era un inconveniente, para los artesanos y empresarios era una oportunidad. Y se empezó a formar aquí la primera zona industrial de Bogotá. Esta es la fuente de La Garza, otro de los lugares representativos del barrio Las Cruces. Data del año 1875, originalmente fue fabricada para el barrio Las Nieves, pero la comunidad de este sector estaba solicitando desde hace tiempo una fuente, ya que como no había acueducto, debían sacar el agua de algunos chorros y era bastante complicado. Entonces después la trajeron para este sector. Fue de gran importancia en la época para extraer agua y hoy en día es un lugar representativo. Las personas tienen como referente a la fuente de La Garza, pero lamentablemente también nos podemos dar cuenta que está completamente descuidada. Está muy sucia y deteriorada en algunas partes. Otro dato curioso amigos, en la esquina de la plaza encontramos el que era hace muchos años un surtidor de gasolina para uso doméstico. Acá las personas tenían que hacer largas filas para venir a comprar los galones de gasolina. Me cuentan que es uno de los primeros de Bogotá y que antes estaba un surtidor como recuerdo, pero lamentablemente se lo fueron llevando parte por parte y esto es lo que queda hoy en día. Espero que hayas aprendido algo nuevo en este video. Comenta si conocías esta historia y comparte para que todos sigamos descubriendo lo que esconde nuestro país. Muchas gracias.